Me di cuenta de cuál era mi vocación como científica porque al terminar, bueno, en el último año de mi carrera estuve de Erasmus en Francia, en un centro de excelencia y estaba en un grupo en el que consiguieron motivarme y darme cuenta de que quería dedicar mi carrera a la investigación.